Señoras y señores, sean bienvenidos a otro capítulo de Hasta que se acabe el café hoy con The Visita. ¡Hoy tenemos un capítulo! ¡Y es de sabrosur, no pare! ¿Por qué siempre sonamos tan mal los del interior cuando creemos un gringo? No, no sé, eso es más o menos como cuando pone un gringo a hablar español. Uy, no, así es mal. Pongan un gringo a hablar español, es la misma idea, dice, yo estar contento. Como cuando uno va a Estados Unidos e intenta machucar inglés, hacen la misma mierda. Bueno, usted ya lo reconoce. Pero eso sí es molesto, siempre que van a hablar o interactuar contigo, ¿te molesta siempre que quieran imitar tu acento? No, no, a mí la verdad no es. Es más, me da gusto. Me molesta que siempre tengan que compararlo a uno por el tamaño del Tales. Es la primera pregunta que hacen. ¿Qué estigma tan feo? Sí, exacto. Esa es la primera pregunta que se hace. Oye, una pregunta, ¿si es verdad que tal? Uno dice, sí, vea, aquí la tienes. No. Si es verdad, ¿cómo? Bienvenidos al podcast que es sinónimo de persistencia. Iván Marín y Freddy Beltrán persistimos y persistimos en hablar de todo sin tener idea de nada. Y lo seguiremos haciendo hasta que se acabe el café. Su programa. Venga, 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 cúmplame una fantasía. A ver, eso sonó raro. Sí, sonó raro. Soy un cacorro. Cúmplame un sueño. En esta edad es jodido. En esta edad uno dice, sí, ya lo van a estar mojando la chupa. A ver, Tavo Bernate, para quienes no lo hayan identificado, obviamente es quien nos acompaña hoy. Tavo Bernate en la casa, señor. Sí, señor, señor. Venga, Tavito, haga una entrada al estilo de tanta radio que hizo a lo largo de todos los años. Claro que sí. Salude, dé la bienvenida a los oyentes como si fueran las seis de la mañana. ¿A qué hora empezaban ustedes transmisión? Cinco. A las cinco. A las cinco. A las cinco, claro. Reciba a la gente a un capítulo más de Hasta que se acabe el café al estilo radial. Listo, al estilo radial. Yo envenenaba el café. O sea, mi podcast debería ser hasta que enveneno el café. Lo viene. Sí, yo le echaba whisky al tinto. Ah, carajo, mira tú. ¿Quién se despierta alegre a las cinco de la mañana? Sí, eso sí es cierto. Colombia, muy buenos días. Bienvenidos hasta que se acabe el café. El único podcast lleno de cafeína, de adrenalina, de sabor, de sabrosura, cosa dura. Son las cinco de la mañana y estoy feliz de estar aquí. Mentira, qué hambre, hijo. Pura mierda, uno de los clavos. En estos días, en un capítulo de los de la culpa de Santiago Rendón, decía que entre más alegre esté el locutor, más poquito gana, porque daba esa comparación de los que se saludan así y que en cambio por el otro lado usted ve a Julito que habla así todo el tiempo y que ese man sí gana mucho billete. ¿Por qué se volvió tan popular ese estilo de locución? O sea, el de como muy alegres, o sea, como el del... ¿Eso depende de la emisora o cómo es eso? Te voy a dar el truco y a mí me pasó. A mí me pasó cuando llegué a la ciudad de Bogotá porque llegué mucho más enérgico. Mucho más. Sí. Entonces, porque obviamente vienes de un lugar en la costa donde pues la gente es muy enérgica para hacer locución y ahí sí hago alarde. Para hacer locución. Sí, ahí sí hago alarde, ahí sí hago alarde de un tema regional y es que el locutor costeño, sin importar la ciudad, es muy alegre, es muy enérgico. Entonces, cuando llega a una ciudad capital como Bogotá, nos buscan mucho para emisoras tropicales. ¿Por qué? Porque tienen el flow encima, o sea, no tienen que impostar el término o fingir que están alegres para demostrar esa alegría. Entonces, pasaba mucho que había los locutores de acá de la capital que son muy buenos, pero la energía no le fluía mucho. Entonces era, aquí utilizan una palabra que me da mucha risa, es que presentan todos los artistas con el, con el, le ponen señor a tal cosa. Aquí está el señor Daddy Yankee y esta canción se llama La Gaceta. ¿Cuál señor Daddy Yankee? Coma mierda. Aquí está Daddy Yankee, papi, métele flow a la vaina, sabor, porque los que te escuchan son pelados gente, pero diciendo aquí, aquí está el señor Daddy Yankee, a todos le meten el señor, una hermosa canción que data de mil, eso déjenlo para canciones que ya son muy viejas y usted quiere recordar, o sea. ¿Pero hay una directriz que le marque a los locutores que tienen que hablar de esa forma? Sí la hay, sí la hay, por ejemplo, cuando yo llegué me dijeron, Tavo, tú hablas muy rápido, entonces sigue haciéndolo, pero vocaliza para que la gente te pueda entender las palabras, es una anotación súper válida, y que tratar de hacer un poquito de inflexiones, es decir, como pequeñas pausas para subir, bajar la energía, porque uno se manda en una sola respirada, y se iba completa, entonces a la gente, cuando tú llegas, y un viernes en la mañana, entonces, 5 de la mañana, 10 minutos, aquí estamos, hombres felices y contentos, son bienes, no, llenos de bonita energía, que es la quinta y felices, que pepe, encantadísimo de saludarlos, aquí está el DJ, el puyo, exactamente, claro que sí, ya les voy a regalar la hora, y tú decías, madre que se me da una pereza, que uno arrancaba, 5 de la mañana, 30 minutos, feliz mañana, bienvenidos, eso se llama, hasta que se acabe el café y ya, y la gente, se encendía, nos cambió, sí, porque es que la radio, venga, va a tocar a ver, pero grabemos los curtis, y ya, con todo el amor del mundo, Marín, en su radio, la radio jugaba, ahora, en esta época digital, no, pero esa historia no, esa historia de Marín no, en esta época digital, la radio siempre ha jugado algo tan bonito, que se llama el imaginativo, pero ya, pero eso, pero ya se perdió por la, por el tema digital, pero uno siempre se contagiaba, en la manera en como el DJ te, te, te hablaba, te acompañaba, y, y ese tipo de cosas, entonces uno se dejaba ahí como contagiar de él. La primera vez que yo estuve en contacto con un medio fue la radio, cuando presté servicio, se llamaba la voz de los lanceros en Yopal, Casanare, y la voz principal era un pastuso, llamado el caochahuasa, y el mandé imposando la voz era, pero era, y esto es, la voz de los lanceros, miles a M, la emisora de Casanare, y tenía esa imposta de voz, que con, y la guerrilla o esa mierda, eso, y así con la voz, pero le habla así, a ver soldado, a ver soldado, ¿qué habla así, a ver soldado? Después, pero cuando impostaba la voz, eso era un sesgo, yo pasé por todos los géneros de radio, hice radio romántica, ¿tú hiciste así como tipo Bésame? Sí, también hice Bésame, hice Bésame, hice otro emisor que se llamaba Radiotiempo, en un programa que fue mi primer programa bombillo, iba de 12 de la noche a 5 de la mañana. ¿Qué es el programa bombillo que te da? Eso va, que es el programa que va de 12 de la noche a 5 de la mañana, se le llama bombillo porque siempre está encendido, ya, el turno bombillo, o es el turno, si tú le preguntas a un vigilante, el turno bombillo es el de amanecida, ya, entonces uno tiene que estar siempre prendido, pues no sabía, entonces fue mi primer turno bombillo de 12 de la noche a 5 de la mañana, y se llamaba Hasta que Venga la Mañana, lo, lo, lo coordinamos con la canción Hasta que Venga la Mañana de Andrés Cepeda, en ese entonces, y era una especie de doctor corazón, te hablo hace 20 años, te hablo hace 20 años más o menos, y el mercado del usado, yo era el rey del mercado del usado, uy, de cuánta vieja dolida, mira, yo acabé con enfermeras, guardas de seguridad, policías, policías de tránsito, las viejas que trabajan en los aeropuertos, uy, papi, eso yo acabé, vieja de aeropuertos, me llevan, no sé si ustedes se acuerdan antes, cuando sí daban comida en los aviones, comida de verdad, verdad, venían en una cajita que traía las divisiones y venía el sanduchito con la tícala, no sé, en vuelos nacionales, y las viejas salían de vuelos en la madrugada y pasaban por la emisora a dejarme esas cajitas, incluso a mí allá no me pagaban, no me pagaban en ese turno, y resulta que una vez, pero aquí por lo menos dan tinto chévere, me enfermé y me dio faringolaringitis, perdí la voz, eso fue una historia que yo nunca la conté, perdí la voz y tenía una infección en la garganta que fui donde el médico, el médico me dijo que tenía usted metido en la boca que no era de ahí abajo, pero no, había tomado una infección en Juamar y perdí la voz casi un mes, entonces yo no tenía en ese momento ni EPS ni nada de esa manera, y me tocó irme a internarme en una clínica en Soleada Atlántico, como por decir aquí en Soacha, de Bogotá hasta Soacha, de un amigo de mi papá, entonces el mam me atendió gratis y tal, y los oyentes llegaban hasta ahí por una ventanita, me llevaban comida, pendejadas, salí con una señora por un par de zapatos, y usted no le decía, yo necesito antibióticos, yo necesito antibióticos, esa señora me dio como defensa, esa canción que mencionó él de Andrés Cepeda, no creo que sean necesariamente las más conocidas de él, y es una de mis favoritas a mí, me privo de esa canción, entonces era más o menos, tú decías, una de la mañana 30 minutos, seguimos en Radio Tiempo, mi nombre es Tavo Bernate, y aquí estoy para acompañarte, en esas noches en las que podrías estar solos, una noche en la que tú y yo somos cómplices, puedo ser la persona que te escucha, esa persona con la que quieres llorar y llamar a la vía, ay hola, míralo, es que mi novita, no, en serio, yo se lo doy, 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 marica, ya floje, marica, me mojé, o sea, cuento y yo soy rico, ¿por qué habla tan rico? Y así pasé por vallenato, por salsa, por bésame, haciendo baladas ya viejas, y me tocó aprender de lo que hoy llamamos música de plancha. Haz todo de emisora de baladas. Pero para hacer ese ejercicio, yo le propongo lo siguiente, vamos a decir el nombre de la emisora y usar el estilo de la voz, ¿le parece? Con lo que quiera, presentar a Iván, a Freddy, una casa, lo que quiera. Listo, por ejemplo, está en la emisora de Bésame. En Bésame, en Bésame 97.6, la música es de Diego, ¿verdad que era? Ay, Leardio, no se mandaba y tanto. Ahora Iván, ahora Iván, ¿cómo es? Ahora, pero tú lo vas a joder, lo voy a tirar, entonces ahora, lo que usted no sabe, este man hizo también, ¿cómo se llama eso? Periodismo judicial. Entonces ahora está usted en la básica, en la básica de Caracol. 537, Bogotá. El gobierno nacional adjudicó en este momento un contrato de 1.400 millones de pesos para que las personas que no consuman café tengan una dosis diaria de la bebida que hoy prima a Colombia como uno de los mejores productores de este producto cafetero. Supongamos que ahora es Radio Guerrilla. Radio Guerrilla. Oyentes de la radio del pueblo, los saluda su comandante Bernate, el hombre que con el bate, va a comandar los lácteos, como los corazones de nuestro pueblo. ¡Riva! Pero para que se fije usted, si no sabías, sí, hice radio judicial, hice radio judicial, hice... ¿Y los de la culpa? ¿Para que a Tavo le dé pena? No, sí, sí, sino es que suena como que, ay, es que yo tal cosa, pero me da risa echar para atrás esos recuerdos. Y ese era voz comercial, es el término, voz comercial de los partidos de las grandes ligas del béisbol. ¿Y por qué te da pena eso? ¿Cómo? O sea, decir todo lo que he hecho para atrás. Ah, es que mira, yo hice eso, hice lo otro. Pero no, 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 en un término que me quedó sonando, echar para atrás, o sea, es como... Recordar, recordar, recordar. Sí, sí, recordar, recordar. Sí, porque ahorita están los de la culpa y así, que haya escalonado, sí, que usted dijo... La verdad, que la haya lo... Hoy, pues, de la culpa, ya puedo comprar el arroz color azul del de uno. Porque hay verde, rojo y así, el azul es el premio. El verde tiene un cuarto de grano y todavía tiene la frecha opuesta, o sea, la cacerilla de arroz. Es medio grano y el azul ya es grano entero. Ok, bueno. Bueno, yo quiero escuchar, hágase voz del béisbol, de esa vaina que decía. Listo, un partido de 20. La pelota se va. Se va, se va y se fue. Que pases el gas, el gas es mucho más barato y nunca se va. El gas de Tromi, gas es el gas que tanto necesitas. Banco Avevilla, se informa la hora. Tres de la tarde, treinta y cinco minutos. Atención, Conavi. Conavi. Quiera la gente, la gente. Conavi. No, que no, que no. Y uno lo manda. Y toca a cambiar la bolsa. Una cosa, prepara usted cortinilla. Mande, vamos a mandar una cortinilla, vamos a mandar a comerciales, digámoslo así. Entonces, mándeme para que la gente siga conectada hasta que se acabe el café. Listo, vale, mándela entonces. No, 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 usted, pero usted... Ok, listo. Está bien, bueno, va, listo. Las historias continúan, los invitados siguen y persisten en este gran programa. Hasta que se acabe el café, regresa en minutos. Amante del café y de la charla sin sentido, pero interesantes. Entonces, hasta que se acabe el café, es tu lugar. Sumérgete en conversaciones estimulantes e inútiles. Y pierde el tiempo con nosotros. Eso sí, con un aroma reconfrutante, mientras compartimos contigo la pasión por el buen café. Monkey chase the weasel. The monkey thought was... La culpa. Y es que... Perdón, ¿que nos va a contar qué? Una infidencia. Una infidencia de los de la culpa. Sí, sí. Y es que aquí donde lo ve, ahí donde ve a este señor, cuando estamos de viaje de gira o algo, es el hacendoso que nos atiende a todos. ¿Cómo así? Es una belleza de tipo que... O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a quedarnos en un Airbnb, sé que voy a desayunar bien. Porque este man nos atiende, tiene un... Si es muy hacendoso, sería la palabra, ¿no? Bueno, sí, es manteca. No, no, no. El para que yo no me hago hambre con estos manes que esperan hasta las 10 de la mañana y que para despertarse se le da a comer la chimba y vamos parando. El para que yo no puedo comer al lado de gente que no esté comiendo. Entonces, yo tengo que hacer para todo el mundo. Es muy bonito, nos atiende a todos, de verdad, de una forma. Preparo café, huevos, flan, lo que quieran. Es una persona criada con principios. O sea, si hace para él, comen todos. Principios de empleado. No, marica, es así. En cualquier casa colombiana, si se hace desayuno, pues la idea es que todos los de la casa también desayunen. O sea, va con la preocupación de que ninguno aguante hambre. Eso es muy colombiano. Pero pide que nosotros hemos hablado, nosotros decimos que Tavo es un costeño chimbo. Tavo, porque es todo lo contrario del concepto que uno tiene. Vea, este man, ¿hace cuánto dejó la radio? Hace un año. Hace un año y sigue con la maña de madrugar. O sea, este man madruga, madruga. Porque entonces, para nadie es un secreto. Uno tiene la imagen, ah, que el costeño le da pereza de madrugar. Pero este berraco, por ejemplo, si tenemos entrevista temprano, es el que está primero jodiendo. O cuando tenemos que coger vuelo, es el que está ahí en el chat diciendo, vale, vamos en camino, tal cosa. Es el que más le gusta estar siempre haciéndonos cosas a nosotros en cuanto a atenciones. Es el que menos toma. Es el que dobla, le plancha la ropa. Sí, ¿verdad? ¿En serio? Le plancha la ropa. Y en cuanto a la costeña, es el que menos toma. Irónicamente, el grupo es como el más juicioso en cuanto a trago. Le parece que no puedo tomar por salud. O sea, ya de adolescente, ya yo tomé todo lo que tenía que tomar. Esa parte no la sabía. Claro, por mi tema, el colon ya no me puedo exceder en el trago. ¿Es por eso? Sí, claro. Sí, porque me cae súper pésimo. Uno, me emborracha muy rápido y dos, al otro día estoy mal del colon. Entonces, pues, me pasan un montón de cosas no chéveres para contar. Pero entonces, por eso no me excedo. Venga, que eso es algo que yo nunca he entendido de la anatomía física. Bueno, anatomía física creo que... Sí, la anatomía biológica. Resulta que, para quien no lo sepa, no creo que haya alguien que no lo sepa, Taborna, este tiene un cuerpo envidiable. Se le marcan los cuadritos bravo, bravo. Y yo no entiendo cómo él no tiene un buen... ¿Cómo se dice eso? Tracto digestivo. Tracto digestivo. O tránsito intestinal. Yo tengo una barriga con la que vivo luchando y es que yo soy medio estreñidito. Entonces digo, bueno, eso tiene una lógica, una coherencia. Pero Tabor creo que es más estreñido que yo y aún así tiene un cuerpazo. ¿Cómo funciona eso? Pues nada, marica. Eso fue lo que me heredó mi papá. Mi mamá me heredó la del glaucoma y mi papá el colón irritable. Fue un lejense, güey, puta, no ninguno dejó plata, vale. Pero cómo, pero entonces, ¿por qué el cuerpo es así? Pero que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me dicen que yo, por ejemplo, que mi barriga es difícil de bajar, por eso ahoritica Leidy me tiene tomando ahoritica un teque para queque, porque si yo evacuo esa vaina de bloques de cabeza, ¿no? No, eso no sirve para nada. O sea, ¿y qué me dice Leidy? Me dice, esta jarga tuya es pura mierda acumulada. Sí, eso es pura mierda, papi. O sea, pero no es pura mierda lo que tienes. Ah, ¿qué estás diciendo? O sea, marica, es tu consistencia anatómica, por decirlo así. O sea, yo toda la vida he sido delgado. Sí, porque no, mi barriga no. Lo que estoy diciendo de Tabor es, pues, digámoslo, se sale el estereotipo, ¿no? El estereotipo costeño. O sea, porque el costeño lo han vendido como el flojo, el perezoso. El imaginario. ¿Cierto? Y lo que se está contando. Vaya y rompa concreto al mediodía en Barranquilla para que veas si vas a hacer flojes humanes que rompe en concreto al mediodía a 40 grados a la sombra. Marica, sí. Sí, 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 sí. Es súper difícil, marica. Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, el... Mira que yo sí soy de los... Como poco regionalistas del tema porque la mitad de mi familia es de aquí. Es del interior del país. Mi papá es de Arbelá, Escondinamarca. Era de Arbelá, Escondinamarca. Y mi mamá se escosteña. Ah. Ya, entonces la mitad de mi familia viven aquí, viven en Arbelá y viven en Girardot. Y el resto, pues, viven en Barranquilla. Entonces, a mí el tema del regionalismo sí vale huevos. O sea, es una pelea. ¿Le ha tocado defender ese estereotipo? O sea, alguien le ha dicho algo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, cuando llegué a Bogotá sí me quisieron mamar gallo. Ya me quisieron mamar gallo porque el... Y eso que dicen que el costeño es el perrateador, o sea, el matoneador o montador. Pero nada, joder, más aquí, marica. Yo cuando llegué, uy, me la montaban ya. ¿Custa? ¿Qué hubo coste? No, y con esa ofensa. ¿Qué hubo coste? Y yo, no, 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 yo no, ya. Este momento voy a encerrarme en un ascensor y voy a llamar a Gonzalo Gallo y me pongo a leer libros de Walter Risa. Costeño quiere mundar, Costeño quiere mundar y tal. O, ah, costeño mamahurra. Costeño, uy, usted ha culiado burra. Yo, claro, papi, pero es que toda la mundad sigue grande. Y ya dejaban de joder. Dejaban de joder. O sea, cuando ya yo abro el... Como digo yo, cuando ya yo abro el taller del perrateo, ya entonces me toca quedarme quieto porque ya se pone como medio pesada la vaina. El taller del perrateo. Sí, el taller del perrateo. Abrir el taller es como empezar el bullying. Oye, pero, por ejemplo, usted sí se le nota la región donde viene, pero, por ejemplo, Iván se vende como paisa. Yo me he hecho paisa. Sí, marica, sí, marica, usted se vende que es el de Pereira, que puta, que lincha el Pereira y después de Nacional. ¿Sí ve lo que es tener identidad, Iván? Bueno, sí. A mí sí no se me quita la aceita. Eso sí, hablando, por ejemplo, en radio, en otros, en otros, ¿cómo te digo? Como en otros menesteres o en otras vainas, sí se me quita, se me suele quitar mucho el acento. Cuando me entrevistan, yo vuelvo al acento costeño otra vez. Entonces, esa neutralidad es la que permite que muchos volvieran a, volvieran o llegaran aquí a la ciudad de Bogotá a hacer radio. Fueron muy poquitos como los costeños de locutores que vinieran a la ciudad de Bogotá porque la gran mayoría no pegaban, era porque se mamaban de estar trabajando acá. Que el caos de la ciudad, que el frío, que el no sé qué, y se devolvían otra vez para Barranquilla. Querer están en el goce y en el chupe. Oiga, Pablo, cuidado que cuando nosotros empezamos con la culpa que fue. Oiga, la culpa es de Llorente. Antes de que cuente esa historia, tengo que hacer una pausa. Sí, ¿por qué? Porque para que recarguemos café. En un momento continúa el podcast preferido por todos nuestros haters. Sí, ellos también nos escuchan. Les encanta maldecirnos hasta que se acabe el café. Hola, soy Lady Silva, esa que siempre Iván menciona y cuenta todas sus incidencias. Y aunque nunca estoy en el podcast, siempre estoy presente hasta que se acabe el café. Ahora sí la pregunta, Iván. No, imagínate, la historia. Resulta que cuando empezamos en Comedy Central, cuando era la culpa es de Llorente, digamos que ya Santiago Rendón, Ricardo Quevedo, Tato Devia y su servidor, pues llevamos un tiempo de conocernos, incluido Henry Delgado, y haber trabajado juntos, colaboraciones en varias cosas, pero tal vez Tavo era como el más ajeno a nosotros, el menos involucrado directamente con el mundo de la comedia, como tal, provenía más netamente de la radio. Entonces nosotros teníamos como, no nuestra prevención, pero sí nuestra expectativa. Nosotros como, ¿qué será que sí vamos a encajar con este costeño que vaina tan rara? Era extraño. Entonces nosotros llegamos a Buenos Aires y lo primero que hicimos apenas bajamos del avión fue dirigirnos a la embajada para que nos gestionaran la visa de trabajo. El permiso de trabajo. Y no más durante, al ratico de estar ahí esperando, empieza este man a hablar y a contarnos unas historias que nos empezó a hacer morir de la risa. Y ya a partir de ese momento, el clip fue inmediato y nos hicimos, ¿ustedes acuerdan qué fue lo que se empezó a contar esa vez? Ah, que si se habían depilado el culo. Ustedes se han depilado el culo. Y así con esa naturalidad. Ustedes se han hecho la mandarina en plena embajada de Colombia en Buenos Aires. Cuéntenle a Freddy qué es la mandarina. ¿Qué es la mandarina? La mandarina es cuando tú coges el culo normal, ¿cierto? En cuatro, en trocoa. Porque nosotros todos lo hablamos al revés. En trocoa y tú metes los dedos en el cowe, ¿cierto? Y lo abres así como una bolada. Coge una mandarina en el centro y lo quita. ¿Cómo la abres tú? Tú metes los dedos y después lo sacas. Así te abren el culo para depilarte. Y este va de pie a contar esas cosas y dice que veo... Y eso es un lunes para él. Eso es un lunes para él. Un lunes de rol para él. Eso es un lunes para él. Y así nos conocimos. Y nunca te he preguntado ¿Qué expectativas tenías tú con nosotros? ¿O qué pensabas al momento de haber entrado? La verdad, si les soy sincero, sí tenía las ganas de camellar y de conocerlos. Porque pues ya me habían dicho... En ese entonces la primera persona que me metió el cuento en la cabeza fue Riaño, una vez que lo entrevisté. Hace mucho tiempo en la emisora. Y me dijo, weón, usted debería hacer comedia, mareca. En serio, no. Métase a eso. Yo, no. ¿Cómo voy a meter esa mundada? Yo, no, no, no. A mí déjame aquí en la radio. Y aquí me muevo bacano. Y yo, chévere. No, párase en un teatro, weón. Usted puede hacerlo. Y yo, no, yo no sé escribir esa mierda. Yo no, o sea... Zapatero a tus zapatos. Claro. Si me enseñan, pues, con gusto, pero no les prometo... Claro. No les prometo nada. Y yo, dios, mareca, ustedes son los que saben de esa mierda. Hágalo y tal. Y después empezó a lejumejar con el tema. Tato, después que hice un casting para un show de comedia que hacíamos en un teatro pequeñito detrás del Teatro Nacional La Castellana. Sí. Y ahí empezamos con Liz, Santiago y yo a hacer una vaina de comedia. ¿Cómo era que se llamaba ese proyecto? Eso se llamaba Perras. Personajes de Stilper Radial rebuscando un sustento. Ah, yo fui a verlos. Yo fui a verlos. Sí, yo fui a verlos. Sí, sí, sí. A ver las perras. Y empezamos ahí. Entonces, a mí me quedó gustando. Bueno, Liz le quedó gustando la vaina. Y ella arrancó primerito de nosotros. Dejó la radio. Y pues, bueno, ya va por allá, juez puto, por allá lejos. Santi, si le dio culillo, se quedó. Y yo, la verdad, empecé. Pero como seguía esclavo de la radio, entonces yo dije, no, marica, yo no puedo hacer las dos cosas al tiempo. No tengo. Y me quedé como con las ganas. Y si los veía a ustedes, yo decía, marica, qué bacano ir a esa mierda. Qué chévere, juez puto. Yo quiero, yo quiero. Y ya tenía esa vida de fama y goza. Excesos. Sí, yo quiero esa vida de excesos de trabajar un fin de semana y después hay que rebuscarse el resto del mes. Y así. Pero me parecía bacano hacerlo. Entonces, cuando llegué, yo dije, marica, si será que yo voy a dar la talla y esta gente ya está aquí, está ahí en la televisión. Ya llenan un teatro. Y yo, no, y uno algo mondáqui. Déjenme la radio. Pero pues, bueno, empezó y fue surgiendo. Y pues, nada, ahí vamos. Ahí vamos dándole como al asunto, como pidiendo pista, como lo llaman ustedes. Yo te puedo decir hoy que no soy de lleno un stand-upero, por decirlo así, pero sí he venido como aprendiendo y siempre pido, y siempre pido como opinión en cada cosa. Oye, marica, estoy haciendo esto, Iván. ¿Qué me dicen? No, hagamos esto así. O Ricardo, ¿qué me dicen? O Tato. Tato fue el primero que empezó como a enseñarme como cositas y vainas y ta, 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 como afinar los apuntes y las cosas y ahí para adelante pues se va haciendo. Voy a contar una vaina que pues no sé si... La cuento y si usted después se repite que le cuenta... Cuente, cuente, estábamos grabando precisamente como unos contenidos adicionales que intentamos hacer durante un tiempo con los de la culpa que se llamó ¿De quién es la culpa? Y era nosotros grabando experiencias ajenas a lo que hacemos en el teatro, sino precisamente ir a experimentar cosas distintas. Y recuerdo que ese día estábamos grabando una clase de pole dance, de cómo es hacer pole dance. Y cuando estamos grabándolo, Tato recibió una llamada en la que... ¿Qué fue lo que te dijeron en esa llamada? Mierda, no me acuerdo. No, no, no. Vea, me marco más a mí. Me marco más a mí. Cuando Tavo cuelga y estaba como preocupado porque le dijeron que... Por eso digo que si quiere, volamos a esta parte. Mándese para acordarme. No ya vale verga. Dice, marica, que me echaron del trabajo. Ah, la cara. Que nos echaron de la emisora. Y ese día un amigo le había pasado que fue un despido masivo que iban a sacarlos a todos. Entonces, Tavo en un principio pues se angustió, digamos lo normal luego de tantos años de trabajo. Y todos nosotros lo rodeamos, creo que a la larga pues obviamente la amistad que se ha formado en Los de la Culpa. Le decíamos que le diera como una oportunidad de poder empezar a dedicarse precisamente el tiempo que le demandaba la radio para que pudiera dedicarle más tiempo a la comedia y empezar a perfilar su carrera por ese lado. Sí, fíjate que ese día fue 26 de mayo. El día del cumpleaños al cacique. Que ese día no me quedó sin empleo. ¿Sí? ¿Era en serio? Claro, claro que sí. O sea, no... La verdad es porque no tengo ni necesito pero ese día sí necesitaba el dinero. Entonces me dejaron su trabajo pero yo dije a la virgencita del carbo que pronto me proteja. Y nada que estoy. Entonces sí, me quedé sin trabajo ese día y yo dije ay, ¿cuál puto? ¿Y ahora? Pero menos mal que lo que tú dices de hacendoso bien criado en la casa sí me enseñaron que el que guarda siempre tiene. Entonces yo siempre he sido como de guardar, de ahorrar, de no tener esos ahorritos. Sí, claro. Y tener ni siquiera los ahorritos. Como que hablando del diminutivo uno siempre tiene el diminutivo. Entonces guardar, ahorrar y uno dice uy, de aquí tengo para un año. Pues disculpe, pues sus ahorrazos entonces. Ya. Así sea un peso. Pero sí, siempre me lo enseñaron en la casa que si uno habla en pequeñito en pequeñito vas a tener. Ya. Ah, por eso cuando yo me recuerdo vergota, vergota. Vergota, exactamente. Uno cuando está culeando sí, vergota, pero amor, no te la veo, pero te la estás imaginando. Y si uno mezcla y si uno mezcla diminutivo con, por ejemplo, si uno dice entonces pipipizote. ¿Pipi qué? Pipipizote. Papi, que si se llama pipi es chiquito. Sí, pues claro. Pero complementando la historia, sí fue ese momento decisivo que dijo eh, quiero, de pronto me voy a dedicar esa la comedia, de pronto se me cierra esa puerta pero se me abre esa. Ya yo sabía que lo iba a hacer como ocho días antes y no me dejaron. O sea, se había renunciado y esperé a echarlo. le dijeron no, quédese solamente para tener el gusto de echarlo o qué? No, porque pues no sabíamos que nos iban a echar. Entonces yo diría no, Marica, mira, yo me voy la verdad viene, nos vamos de gira para Europa que íbamos a hacer lo de la película y yo la verdad, Marica, o sea, necesito que me quiten, que me aumenten plata o me quiten tiempo de trabajo. Ay, sí me acuerdo que tú estás negociando pidiendo un aumento. Entonces yo le digo venga, pues ya no me funciona, o sea, tengo un montón de cosas por hacer. Sí, tiene razón, claro. Entonces bueno, listo, entonces no me vas a trabajar la mañana. Yo bueno, está bien, pues la mañana me funciona. Entonces ya yo estaba pero aún así me querían clavar todo el hijo de putadilla y de él, y de él, y de él, y de él. Y yo no, hombre, no, qué mames era, maricas, qué mames era. Yo bueno, dale, está bien, yo me quedo, me quedé y después me enteré que nos iban a echar. Yo le dije, no papi, yo no, nos van a echar. Ya yo lo sabía, o sea, yo sabía que nos iban a echar, pero no sabía qué día. Ya no, ya yo me quedo papi, que me paguen mi platica de 15 años de trabajo ahí. De liquidación. La liquidación, De indemnización. Ah, ok. De indemnización. Ah, sí, porque era despido, sí, indemnizarlo, sí. Ok. Y bueno, nada, me fui y me pagaron mi indemnización, pero me jodieron. ¿Por qué? Porque resulta que, entonces me jodieron, pues ahorita fue que vino a salir esa mondada, para que te fíjese tú. Famosa retención en la fuente. Ah. Cuando viene la liquidación o la indemnización, viene derecho, sin, sin, sin descuentos ni nada, pagan completico. Sí. Claro, ahorita que llegó la DIAN, me enterraron, pero papi, así, me la clavaron toda. Nos tienen asustados. Hasta que se acaba el café, llega a los 200 capítulos. Más de cuatro años, tomando tazas de café, alrededor de una conversación. Y sabemos que lo merecemos. Merecemos ese café semanal con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Y qué feo es la aromática. Bueno, eh, esto está rico. Pregúnten lo que quieran, Maica. No, de verdad. Sóyense, sóyense, sí, sóyense. Mariquel, pero el... Tú y yo también he pasado fuerte. Hubo un momento que me sentí triste. ¿Por qué? Pues porque lo echaron. Ah, no, pero es que eso es lo bonito. Por eso quería traer a colación la historia. Porque, porque siento que de ahí fue... Bueno, iba a preguntarlo. No sé si desde afuera yo lo veo. Para Tao, ¿no fue como un resurgir profesional de otra manera? Sí, sí, la verdad, sí. Sí, porque, o sea, siempre como que me termino saturando a veces como de cosas. Y como que, marica, quiero hacer otra vaina, quiero hacer otra vaina, yo soy muy arricado. O sea, me dice, eso vale un peso y te va a dar cinco. Y yo, dale, listo, hagámosle y perdimos. Ah, qué hijoputa perdimos, nos volvemos a parar y vamos para adelante. Ahora que hice lo de Mecharo, una vez estando en radio, en Barranquilla, ah, fui preparador de reinas y no lo sabían. No. Sí, no lo sabían. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No que les había contado esa mierda? ¿Cómo se quería ser preparador de reinas? ¿Con eso qué? Ah, él sí. Él sí. Camino con libros. ¿Por qué crees que tengo la batatica bonita? Cualquier cosa que sepa haciendo mujer, él la sabe hacer también. Bueno, fui preparador de reinas en un reinado que se llama el reinado de la maja. Ok. Bueno, que existió en su momento. ¿La maja? Sí, la maja rechazo. No lo he escuchado. En Corozal Sucre. La maja rechazo. Y te voy a contar, aquí sí puedo contar incidencias que involucren y tal. Sí, dale, dale. Listo, está bien. Y resulta que dicho reinado después, él lo cancelaron porque tenía vínculos con temas PM. Ok. Sí, de los shortstop, o sea, de los paracortos. Sí, sí, sí. Y dos, lo utilizaban también, decían, decían, cuenta la leyenda, que lo utilizaban para trata de personas. ¿Hay triplico? Sí. En su momento. O sea, como para vender las chicas que iban al concurso y las ponían ahí como para que la gente pusiera el billete. Pero estaba antes de que ustedes den más datos, esa gente ya no existe. ¿Cierto? Porque, o sea, no queremos que vean ese programa y ni idea. No, no somos todos. Es en todo él. Ni idea. No tenemos tanta audiencia. Ni idea. No podemos ser tan de balas que entre los poquitos que lo escuché ayer. Yo siempre quise contar esta historia. Ojalá, ojalá algún día me tuve que contarla en como una vaina así más grande y se arma el burger. Que hijo de puta ya después de viejo. Pero resulta que, para poder llegar al tema de por qué me echaron en ese lado, resulta que yo tenía una novia en ese entonces que quería ir a ese reinado. Y yo a dónde plata yo para patrocinar un reinado, marica. Entonces, bueno, conseguimos unos patrocinadores, una clínica de estética y tal. Nos patrocinamos, nos dio la plata para ir al reinado. Y ella fue, no, no ganamos ni mierda, no ganamos el mejor traje típico que lo conseguí ahí de canje. Y se ganó su platica y tal. Y esa misma platica que nos dieron, la invertimos en el mismo reinado. No ganamos un carajo. Ya. Y resulta que en ese entonces había una candidata de una ciudad que había ido con la hermana. ¿Qué? Ya, con la hermana. La candidata de, pongamos un ejemplo, de Caquetá. Y la vieja fue con su familia. Y yo en pleno reinado y la hermanita esa, écheme el ojo, marica. Y écheme el ojo, y écheme el ojo, y écheme el ojo, y écheme el ojo. Y yo, marica, será, será. Yo, qué hijo de puta, la bendición, voy pa' esa, sin miedo al éxito, mi llave. Y fui, salí con la peladita, y pues bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y yo no sé quién nos vio, y me llegaron el montón de candidatas allá. Ah. A la habitación. Y toca la puerta. Ay, guaputa, estás allá con esa peladita y tal, estás dándole, marica, así como a bolsa de hielo, que puta, como a ajo en mortero, y dándole. Y, marica, me tocó sacar a la vieja por el balcón. ¿Qué? Un balcón como un segundo piso. Y yo amarré las sábanas, al mejor estilo de las películas, amarré las sábanas y bajé la vieja con las sábanas. Sí. Por mi madre, te lo juro. Y no es mamando gallo, yo bajé la vieja y arranco yo a correr, marica, y el papá de la peladita atrás. Ah, que es que la peladita era inocente. Y yo, ¡inocente! Que hubiera como se movía ese guaputa, parecía un trompo con punta plana. O a qué video, marica. Bueno, no entraré en detalle. Total, el man me estaba buscando para cascarme, y el novio de otra candidata me dice, marica, estábado, montese aquí en el carro que lo van a joder y tal. Me iban a joder de verdad, marica, me iban a joder de verdad. Yo me monté en un carro, en el famoso Land Cruiser ese carezapo, el machito, el que era planito, y me montan, y yo llego a una finca. Ah. Llego a una finca ahí cerquita y tal, llego a la finca, y en la finca había culo de desfile, hijueputa. Yo estaba en la finca, marica, había una piscina, y pasaban candidatas, en toples. Solo están ahí en toples. Y todo el mundo sentado ahí, y la vaina de tomar, tomando, y habían otras cositas, otros menesteres ahí. Inhalados. Inhalados. Y yo había un montón de gente como que, o sea... ¿Qué sospechosa? Sí, o sea, camiseta negra, con camuflado. Ajá. Y la vaina y yo, uy, marica, y yo cuando vea, entonces, patrón, aquí llegó el muchacho, está el viejo, está el viejo, que es la escuela de Bolívar. Ay, sí, mi hijo, ¿qué quiere tomar? ¿Qué quiere oler? ¿Qué quiere? gracias, yo me voy a dormir. Y yo me acosté a dormir, y en esa fiesta había un montón de gente, pesa, pesa, pesadísima, pesadísima. Yo fui la primera vez en mi vida, y la última, en la que estuve en un lugar, por equivocación, llegó a un lugar por equivocación, y había un parche muy caliente. Bueno, pero, ¿y cómo terminaste siendo preparador de reinas? Ah, porque entonces, para poder, para poder buscar recursos, entonces, las otras compañeras ahí, no sabían de cultura general, y ustedes saben que a mí me gusta, tú sabes que a mí me encanta mucho la cultura general, y eso sí me gusta leer, entonces, mira, qué capital de tal país, qué tal cosa, qué cuánto vale esto, qué cuánto vale, qué cuánto está el dólar, qué cuándo, pura cultura general que preguntan en un reinado. Claro. Entonces, yo les decía a la vieja eso, ya tanta tal gentilicio de tal cosa, y las preparaba, y cobraba, y con eso entonces recibíamos recursos, para poder mantenernos allá en esa vuelta. Me fui de ahí, y me fui a trabajar en una emisora en Bucaramanga, cuando llego a Bucaramanga, y me presento, vea, es el gerente de la emisora en Bucaramanga, me dice el man, ah, es que yo no gusto de costeños. Uy, hijo de madre, ¿qué? Sí, me dice el man, no, yo no gusto de costeños, porque me versen flojos y tal, y la vaina, eso que ya, listo mi hermano, muchas gracias, hasta luego. Al otro día me fui, me contrataron en Bogotá, en una emisora, y fui muy top en esa emisora, y el man, oiga, véngase para acá, yo le dije, qué pena, yo no gusto de, de esta gente de tal, tatatata, tatatata. Yo no gusto de santandereano, si se hubiera devuelto. No, marica. No, no, no era santandereano, para que te fijes tú, era, era Rolo, ah, era Rolo, para que te fijes tú. Que era el gerente de, de RCN en Bucaramanga en ese momento, un viejo muy tezo, tú me dijeron, no, yo no gusto de no sé qué cita, y me fui. Beigo, Porca de verga. Tú también hiciste esas voces en las que, por ejemplo, venden, qué sé yo, en un almacén cucos y cosas así. Fue mi primer trabajo de jalador. ¿Has jalador? Sí, jalador. Haga, haga, haga. Haga, haga, haga jalador. Claro que sí, eso, haga. Tenemos ropa para caballeros y niños, pantalones masticables, tenemos también el pantalón camello, se te ve la pezuña, mami, hola, se siga. Bienvenida, suegra, adiós, adiós, mamita, vaya con Dios que yo voy con su hija. Eso, tenemos todo lo que usted necesita en esta temporada navideña, plan, separe desde 50 mil pesos. Y de su viaje a la musiquita. Te pagaban 40 mil pesos en ese entonces por decir hoy un turno de 80, 90 mil pesos. Pagaban bien, pero tocaba darle la liga al man que te había recomendado. Entonces yo pensé que era una sola vez la liga, pero no, cada vez que te pagaban tenías que darle la mordida. Como una comisión. No era liga, era una mordida. Una mordida en la hijueputa, pero qué mordido. Para el hijueputa que te cobraba el man por ahí 20 barras o se los mamaban en cerveza. Entonces yo la primera vez pagué la prima y parada y terminamos ahí en el centro, por decir en la mariposa aquí en Bogotá, en Barranquilla, mamando fría con el man. Y el man lo que así era que te quería quitar la plata mamando fría. El siguiente sábado yo dije, la chimba, yo no me voy a mamar la hijueputa garganta para darle fría a este hijueputa. Sí. Llegué, pedí la primera y le dije, papá, ya vengo, voy al baño y me fui y lo dejé ahí con la cuenta. Yo creo que de los trabajos que le he escuchado a Freddy y de todos los que, nosotros nos tocó rebuscarla mucho antes de llegar a nuestro destino. Entonces a mí el que más me llama la atención de las cosas que me ha contado Freddy fue cuando fue portero de motel. ¿Cuál es como el trabajo más particular que tuviste? Bueno, hice eso de jalador, vendí ropa por catálogo, vendí perfumes, vendí hojas calcantes, el papel cebolla que llaman, esas hojas calcantes, vendía hojas calcantes. O sea, pero esa vendía es para la fábrica, ¿sí? No, para el colegio. ¿Pero a quién se le vende? Los mismos compañeros del colegio. Ah, ok. Lo que hoy las empoderadas llaman emprendimiento. Mi emprendimiento era de hojas calcantes. Ok, ok. Entonces yo hacía las hojas calcantes con aceite de cocina. Entonces con una brochita cogía el aceite de cocina y yo le estaba a la hoja blanca esa de blog. Sí. Las ponía a secar en el patio, se secaban, armaba el blog otra vez y lo llevaba para el colegio. Entonces... Ay, ¿pero eso no sale más caro? No. O sea, porque marica está gastando hojas de aceite. Vale huevo, ese aceite era barato. Además estaba en la casa, de lo que estaba mi papá. Entonces, marica, es que había un hijo de puta que me caía mal y la mamá trabajaba. En ese entonces, es como por decir en norma y vendían el blog y se los traía al niño regalado y el niño los vendía. Ah, a 200 pesos las hojas. Y yo, este mal pario, hijo de puta. A 100 pesos las hojas. Y todo el mundo, pa, 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 pa. Hice eso. Hice transporte escolar. ¿Manejando una ruta? Sí, manejando una ruta que era pues mi propio carro. Ok. Manejé una ruta. ¿Qué más? Ah, bueno. Fui animador de artistas vallenatos que salieron en ese momento cuando se presentaban a la discoteca Silvestre. Peter, Caled Morales. ¿Qué pasa con Caled Morales? No, no trabajé con él. Lo presentaba. Ok. Lo presentaba en la discoteca. ¿Cómo, cómo, cómo dice? Agá, agá, agá. Sonaba el acordeón cierto y tal. Era como el intro de la... Sí. ¡Ya viene! Aquí está el único, el irrepetible, el pulmón de oro. Poniendo aquí ejemplo. El pulmón de oro. Aquí está el toche de la música en el acordeón. Freddy Beltrán. Y salía Freddy. Y en la voz, aquí está el canario, el turpeal salido de la jaula. ¡Iván Marín! Pagaban 30 barras y medio pollo. ¿Ajo de pucho? O sea... Daban medio pollo de pico rico. Daba más plata ser jalador de ropa. Sí. Pero a jauno estaba ahí en la... Como en la colada. Con eso no comía peladitas. O sea, siento que Semana ha trabajado siempre con su voz. ¿No? Su voz ha sido como su instrumento de trabajo, ¿no? Ah, vendí cofres. ¿Qué es eso? Los cofres que tienen en las tiendas, de esos cofres de caja menor, que eran como unos cofrecitos que tienen en las tiendas que tienen para guardar el suelto, el menú. Eso lo vendían. Porque mis papás trabajaban... Sí, como una... Como una cajita, un cofre monedero se le llama. Una caja de seguridad. Como una cajilla de seguridad. Lo que pasa es que mis papás venían de un negocio de venta de muebles de oficina que se llamaba Industrias Cruz. Ah, esos no son los que hacen las estufas industriales. No, los que hacen los muebles de oficina, vitrinas de tiendas, un negocio, pero... Industrias Cruz, en los noventas. ¿Tienda que entra y dice Industrias Cruz? Empezó aquí. Solo que yo fui el único que no se dedicó a vender vitrinas. Y dije, no, yo voy a vender yo vitrinas en la vaina. Pero después de que murió mi hijo, me tocaba rebuscarme con esa vaina. Entonces yo me iba con un morral lleno de cofres a vender de tienda en tienda. Y la labia era la lengua. Le vengo el cofre, papá, y tal, para que no dejes estar metiendo. Imagínate tú una tienda con un cofre monedero de madera, papi, esa vaina, eso le baja el estilo a la vuelta y tal. Cómprate un cofre de verdad metálico y yo te lo empotro. Y entonces taladraba, metía, arreglaba sillas. Estas sillas, le hace mantenimiento a estas sillas. Ay, marica, esas añaditas, por si quieres chaleo. Incluso, mira, para que le voy a dar el truco. Estas sillas suelen oxidarse aquí. Entonces llegan y las mandan a cambiar o compran y que brilla metal y no sé qué mierda. Búsquese una esponjilla esa de brillo fino, ¿cierto? Agüita y jabón y las limpia y quedan brillanticas y tal. Entonces yo decía, ya te la traigo y me iba, la limpiaba y volvía. 20 mil. ¿Ve? Y la esponjilla me costaba 500 pesos. Marica, ese man es guerrero. ¿Por qué se había demorado en venir a esta casa? Me encanta la gente así. ¿Por qué crees que yo arreglo las páginas en mi casa? Y se lo dije a mi mujer. Yo le dije, yo arreglo las cosas en la casa. No porque sepa, sino porque si no las arreglo yo, las arreglo otro hijo de puta y se me come la mujer. Claro. Ese contín, amor, hoy viene el plomero. Plomero, te va a tapar la fuga. ¿Quieres verga o verga o está? No, señor, déjese eso, pues. Aquí no es. Aquí no es. Me encanta leer eso. Eso hace entonces solo por desconfiar. ¿No es que yo fui el plomero en casa de mujeres casadas? Ahí. Ah, papi. En un momento continúa el podcast preferido por todos nuestros haters. Sí, ellos también nos escuchan. Les encanta maldecirnos hasta que se acabe el café. Oye, te voy a proponer un ejercicio. A ver, después de todo ese recorrido que nuestro público ha escuchado, salí una vez con una señora por un celular. ¿Qué? Antes de que salieran los Blackberry, habían estos que tenían antenas. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que traía televisión. Sí, que era grande. Sí, sí, sí. Bueno, este era pequeño, era marca HTC. HTC. Ok, no me acuerdo. Era morado. Parecía un tamagotchi. Ah, ya, ya, ya. Parecía un tamagotchi. Y yo, ¿a dónde plata yo para comprar esa mierda? La verdad, me encantas y tal. Y la verdad, no sé qué y tal. Y yo ese día salí con ese... Comí maracuyá. Comí maracuyá. ¿Cuántos años tenía la señora y cuántos años tenías tú? No, ya podría tener en ese momento como 50 ruedas. ¡Ah! Carajo. Y yo como 22. Vea. Por el telefonito, pero chévere. Pero el teléfono funcionó. Cada vez que llamabas le dabas gracias al señor. Sí, ese señor. Pero valió la pena. Valió la pena. Oiga, tú imagínese que usted, después de todo ese recorrido, lo llaman de un canal de televisión. Y le dicen, no, vamos a hacer un reality de locución. ¿Listo? Va. Bueno, entonces... Y hay solo dos concursantes. Que es Frey Beltrán y Iván Marín. Y usted nos va a poner las pruebas de locución y usted va a decir quién va pasando la prueba y quién no. Y nosotros hacemos el ejercicio y usted nos pone la prueba a ver qué tal nos va el locutor. Porque nos votó a la guerra así, a Frey. Porque nosotros lo cogimos a mansalva a la entrada. Aunque haga, eso es solo es haga, haga. Oye, mire, eso es lo que más odio de las entrevistas. Por eso yo a mí odio a ver, le voy a decir acá un secreto y a que se haga acá. Lo que más odio de esas entrevistas de emisora era eso, marica. Bueno, es aquí Frey Beltrán para promocionar su show. A ver el chiste. Por eso cuando yo hacía entrevistas de vainas de humor, que eran los miércoles de humor, yo decía, no entrevistemos comediantes porque el comediante tiene un estilo distinto y no nos va a hacer reír. El comediante se reí en el teatro. Sí, sí, sí. La frase que uno te está escondiendo al cine. Arreglamos un poquito de la stand-up comedy. Vamos a ver. Haga un poquito aquí para alegrar la mañana. Eso. Y yo iba a decir tres palabras y no iba a llegar el chiste y lo cortan. Bueno. Arícalo, odio también. Bueno, listo. Ejercicio de respiración. Ejercicio de respiración. El mejor ejercicio de respiración va a encantar un gol. Ok. ¿Listo? Pa. Ok. Cuando quieras. No hay que narrarlo. Solamente lo que andas. Respiras y te mandas. Listo. Gol. No, ya. No, ya. Vágame. ¿En serio? Vágame. No, para qué. Tres, dos. Pero le tomaste el tiempo porque cómo sabemos quién... No, es que eso se siente. Sí. Claro. No se meta con el jurado. Bueno, está bien. GOOOOOOOL. Ahí se fue ya. No, ya perdí el reality. Ya perdí el reality. Ok. Pruebados. ¿Cuántas pruebas? Ay, bueno, madre. Pero es que no tengo aquí... La más fácil es leer una cuña comercial, pero es que eso toca la carrera. Ah, pero han dicho que lo hubiera buscado el texto. Ah, hombre. Hay que leer números con teléfonos. Es ser un gran ejercicio. Ese es el tema y que el vente es la mejor cuña. A ver. Bueno, podría ser, pero tiene que entenderse. Tendría que entenderse completico. A ver. Pongámosle... Promocionenme un... Una tarjeta de crédito. ¿Listo? Y me llama un banco. ¿Va? Tarjeta de crédito. ¿Pongocionarlo? Sí. 0% de interés diferidos a 12 cuotas. ¿Vale? Un año sin... ¿Cómo que se llama? Sin cuota de manejo. Listo va. 3, 2, 1. Tarjeta del Banco Marín. Con Banco Marín tienes el 0%. Pero tienes que darle rápido porque estás en un partido de fútbol. Acuérdate que corres. Ay, perdón, perdón, perdón. Usted trabaja en programas deportivos. Señores, señores. Se la canto, se la canto. Listo. Penuta que domina Falcao García. Atención a nombre de la tarjeta del Banco Marín. Con Banco Marín 0% en cuotas de manejo y 0% en interés. Aquí era la ya. Por ahí va la vaina. Listo. Va bien, va bien. Atención. Penuta que domina James Rodríguez. El lanzamiento del tiro de esquina a nombre de la tarjeta del Banco Beltrán. El Banco Beltrán, el banco que le permite a usted sentir mucha excitación al momento de pagar. Por eso nuestra tarjeta especial lleva el nombre de Fornicard. Véngase, véngase ya en el Banco Beltrán. Ahí está, mira, sí. Esa es. Bien, por ahí va la vaina. Venga, hablando de realities, Tau me ha manifestado su interés. Ahí sí como dicen, Dios lea para el que no tiene dientes. A mí me han ofrecido, yo lo he contado ya en varios sitios, que rechacé, ya se cansaron de decirme, rechacé seis veces Masterchef. Ok. Y Tau... ¿Le parece que tú eres bajito en sal? Yo soy... Pero, presidente, y así es la vida. Y Tau le encantaría ir y yo creo que le iría muy bien en un reality. Y la primera vez que me llamaron de un reality y había quedado, fue estando en Barranquilla, cuando existía el famoso Gran Hermano. ¿Lo recuerda? Sí, sí, claro. Te llamaron para Gran Hermano. Claro, yo le conté la culpa. Me llamaron de... Yo hice la fila en el hotel El Prado en Barranquilla, presenté el casting y tal y la vaina y me quedé. O sea, quedé preseleccionado. Listo. Y llaman a la casa. Bueno, ahí está el señor Gustavo Bernato y lo llamamos de el reality, Gran Hermano y tal y la vaina. Y contestó a la empleada y la empleada los mandó con el mundado pensando que era una broma. Cuando llegué a la casa me dice que, oye, a estas estuvieron llamando y que eran hermanos bajo de esos, y hue puto, es que quieren robarlo a uno, hueve, esta es la que van a robarme, así, así. Yo, hue puto, me estaban llamando de reality. Y no me volvieron a llamar, después me dio un correo, lo estuvimos llamando, pero usted está, fue imposible comunicar, vieja y hue puto. Fue la primera vez que... Hubiera saltado a la estrella. Ese he sido yo, oye, el Haider Villa de la costa. Bueno, el consuelo es que con ese reality no pasó nada. Este Gran Hermano es un formato que ha funcionado en todas las partes del mundo, menos en Colombia. Colombia es el único país en el que fracasó. Porque aquí no somos ni grandes, ni somos hermanos. O sea, aquí somos unos pequeños y hue putas. Acá funciona como la casa de los famosos. Donde hay actores. Ah, sí. Donde arma... ¿Actores? O sea, no lo... No, si no jodas. No, porque no solo eso, por ejemplo, aquí también fracasó otro que en todas partes ha sido un éxito y que es pecado. No, pero... Tiene talento. Colombia tiene talento. Colombia tiene talento. Sí. Como es la coca. América, América. América, yo amo ese programa. Es que es muy chévere. Pero aquí le fue muy mal. Aquí no lo había ido. Yo aquí vi un Mike y Ken. Yo sé hacer sonidos con el cachete. Él me ha empezado. Sé cantar el sanguanero con las mejillas. Y te digo, oh, guau. ¿Veas? Pero aquí tampoco funcionó. Pero sí he querido ver un reality. Y nada. Me llamaron de... Servicio social, sí. Si de pronto nos está escuchando un productor de RCN, llamen a Tavo para Masterchef. Vamos a tener que ser un reality muy culo que esté viendo este podcast en este momento. Pero me llamaron de la Casa de los Famosos. Sí, me llamaron de la Casa de los Famosos. Sí, pero ya vi los que quedaron y yo dije, uy, me salvé. Bueno, es que ese es pañita. Me salvé. Es que sí. Porque Masterchef. A Masterchef yo no digo es porque... No, Masterchef es porque no me gusta cocinar. Pero sería chévere ese si es un reality. Ese sí me decía, además que yo cocino bacano. Yo sé que obviamente pues no va el tema ahí mucho de la cocina. Sino más como de la convivencia. Uy, ya yo hubiera mandado a comer monda gente. Ya, ¿saben? No, que es que la verdad yo pigo, vaya, piquen esta que hay cuesta. La mujer ha pelado un cuchillo. ¿Qué es la merda? De verdad, es que, por ejemplo, mi dilema en Masterchef era eso. ¿Se te fuiste a cocinar? No, marica. Sí sé cocinar. Lo que pasa es que ya en las pruebas ahí es donde uno se atora. Hue puta, se me olvidó. Pero yo decía, pero más que todo era el pensamiento. Hue puta, no la vaya a cagar porque ese programa lo ve gente y la gente es su público. Y su público es el que paga la boleta. O sea, entonces, marica, eso es arriesgar, si me entiende, como la reputación con la gente. Entonces, por eso era que todo comediante quiere ser el buena gente es por eso. Porque es marica, uno se echa en contra del público. Lo que pasa es que uno es comediante, ya yo llamándome comediante, uno juega mucho como a la irreverencia, pero no por ser irreverente, sino porque uno es como muy valeverguista. Sí, sí. A mí se me gustaría como ir. A mí sí me encantaría ir para eso. Ah, me vale. No, yo sé que estaba en muy buen papel. Eso me parecería súper chévere. Por eso quisiera ir una vaina de eso. Sí, debería ir. Así me saqué en el cuarto día, pero ya fui. Chequé chuli esa parte. Me falta esa parte, me voy a chulearla. ¿Y qué otro sueño profesionalmente hablando? O bueno, no, mentira, es para la vida. Para la vida, pues madre. Ah, bueno, hacer un solado solito en un teatro. Eso me parecería chévere. No importa. Si son 100, bueno, 100. Pero cenaron los 100. Sí, sí, sí. Eso sería. ¿Qué otro, qué otro? Madre, qué bueno. Pues madre, bueno. Ah, bueno, había una vez pedido cubrir un Latin Grammy y entrevistar gente firme y tal. Y bueno, esas las logré. Y después me volvieron periodistas escritos a la Academia de los Latin Grammys. La logré y me tenía mi acreditación y la vayan y tal. ¿Cuál fue el artista más top que entrevistaste? ¿Que entrevisté? Pues pucha, había varios en ese momento. Ah, bueno, estaban los Black Eyed Peas en ese momento. Y esa entrevista fue en inglés. Oh, pero hasta con Fergie, con toda la pasota en plena. Sí, con ellos. Por ahí están en internet. Ay, marica. Me pasó un chasco una vez entrevistando una vieja en los Grammys. Yo usaba unas gafas que había ahorrado para comprarme yo una gafa Gucci. Por ahí, me preguntan, ay, mi platica para esa gafa. Está marica. No compren gafas de marca. Y fui y me compré esas gafas y les cambié el lente por el de aumento, pero de sol. Ok. Ya, y no entraban en el lente. O sea, tú puedes cambiarle el lente de sol. Le pones la fórmula. Sí, sí. Y yo en plena entrevista y tal. Bueno, aquí estamos con no sé quién cita y tal. Y la vaina, ta, 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 ta. Y yo voy y me quito las gafas y se le salieron los lentes. Y la vieja me dice, Kike, So, esas gafas son como de las económicas, ¿cierto? Marica, qué pena, hijo de puta. Lo bacano es que en la entrevista a mí se me caen las gafas y yo, Ah, bueno, y sigo y tal, tal, tal. Y tú y yo con un ojo con el lente y el otro blanqueado. Marica, es muy del puta. Voy a subir esa entrevista un día a estos redes sociales. Marica, es muy la verdadera entrevista. Me pasó muy chévere. Y un artista así como medio, medio como mierda que te dijeras, Ay, qué pereza. Joder, pucha, hay varios. De los reguetoneros hay varios porque no es que sean como de mierda. Lo que pasa es que no es que sean como de mierda. Es que hablan muy poco. Yo creo que son muy parecidos a los futbolistas. Ok. O sea, su talento es como para otra cosa, menos para dar entrevistas. O sea, no es que sean mala clase, sino que tú les preguntas y no... Hacen difícil la entrevista. Hacen difícil la entrevista. Pero de esos artistas difíciles de entrevistar y que me fue muy bien entrevistando, Arcángel. Ese man poco habla. Papi, yo la verdad, mira. Mira que yo estaba con unos puñetas. O sea, cuando yo estaba con ellos, le decía, de, hablo. Y así fue. Y tú, ok, perfecto. No, magnífico. Y tal, y tal. Pero el man se sentía bacano y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y, marica, ¿cómo le sacaste las palabras a ese man si poco hablaba? Sí, sí. Entonces, de los entrevistados bacanos. Uy, chascos así de entrevistas. Una vez, no voy a decirle al artista, para no calentarlo. Pero una vez entrevistando en radio, nosotros... No, no, era cantante. Ah, claro. Llevábamos viejas al programa de radio y las empelotábamos. Ya iba el de la noche. Ya, decía el de la noche. Y entrevistábamos y empelotábamos viejas. Y la vieja decía, ay, tal, marica, yo quiero con ese man y tal. Y yo, ah, mi vida, yo le pregunto ahorita si el man quiere calzar el zapato y vas para esa. Listo, dale. Calzar el zapato. O sea, para no bien ser que la vieja se lo quería comer. Sí, sí, sí. Ya entendimos hace rato, marica, fresco. Ah, perfecto, perfecto. Cuéntame, tranquilo. Entonces, ah, marica, dale y tal. Todo bien. Yo quiero ahí hablar por ese micrófono y tal. Dale, listo, mi amor. Yo te cuadro la vaina. Ah, yo quiero irme de Willy Colón para tocar el trombón y la vaina. Y dale, listo, mi vida. Ya yo te cuadro la vuelta. El man se fue para el baño cuando al rato se fue la vieja, marica. Cuando yo iba al baño, encuentro a la vieja allá. Y entró él de seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo, pues, papi, ¿qué me va a pasar? Chupando al man, marica. Casi nos echan. Sí, casi nos echan, marica. Sí, casi nos echan ese día. Ay, mira, que allá están estos... A nosotros nos echaron porque el programa era el número uno en la noche. Ah, bueno. Y hoy en día, si hoy en día te volvieran a llamar de radio, ¿lo harías? ¿Volverías hoy en día a la radio? Claro que lo haría. Claro que lo haría, obvio. O sea, la radio, así como dijo Tato en una entrevista pasada, dijo que la comedia se vuelve un vicio. Para mí se vuelve un vicio eso y la radio se vuelve un vicio. Solo que hoy, no es que exijas, sino que ya tú dices, bueno, ya yo tengo mis soles arriba y ya yo quisiera, por ejemplo... Bueno, sí, es una exigencia. Solo haría un programa de la mañana. No haría turnos. O sea, haría un programa de... Va de 6 a 10, listo. De 6 a 10. Yo me dedico a hacer reír, que es lo que yo sé hacer. Y 2, si quisiera, por fin, que me tuvieran desayuno. Esa sería mi exigencia, mi excentricidad. ¿En todos esos años nunca te tuvieron desayuno? Nunca tuve desayuno. Nunca tuve desayuno. Me tocó comprarlo después y no podía comer porque uno tenía que trabajar y presentar una canción y embutirse en uno o dos cucharadas de caldo y otra vez... Marica, ahora todo se entiende, porque esa gente de radio es flaca, marica. Mirá a Santiago, güey, uno es flaco, marica. Yo haría un programa de radio, haría una pausa entre las 7 y las 8 de la mañana, por ahí 7 y 45, y yo me van ahí con una mesita. Don Gustavo, ¿qué va a comer? Yo quiero huevos con tocineta. Y el man, ta, 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 y yo... Y vuelvo y sigo todo, y sigo mi programa de radio. Esa sería mi exigencia. Y un buen sueño. Una pregunta, Tavo. Por ejemplo, si entraba a las 5 de la mañana, ¿a qué hora salía? 7 de la noche. ¿A las 7 de la noche? ¿De 5 a 7 de la noche? O sea, ¿derecho? Metiéndome en reuniones donde no cabía, dando ideas donde no me las iban a pagar. ¿Qué más? Haciendo tareas de otra gente que no tenía por qué puta yo hacer solo por... Ay, sí, pues que hay que dar... Les voy a decir la frase. Damas y caballeros, les voy a mencionar en este instante la frase con la que le quieren a usted tumbar sus sueños en cualquier empresa. Da la milla extra. Esa hijueputa frase me la pueden meter por el culo solita. Solita, si quieren. Pero esa, cuando usted le diga a un jefe, hay que dar la milla extra. Esta es la milla que te vas a meter tú. O ni mierda, papi. Que le paguen todo lo que usted debe hacer. Sí, es verdad. Le paguen todo lo que usted debe hacer. Y al final, cuando uno se va, es el mal parido. Sí. Pero nunca lo reconoce. Sí, el desagradecido. Hijueputa. Si aquí se le abrió la puerta cuando no era nadie. Ojo, no me estoy quejando. Me abrió mucho las puertas la empresa, la cosa, la vaina. Divino, hermoso. Les agradezco muchísimo y tal. Pero a veces no es el equipo. Son los dirigentes de los ejemplos. Sí, sí, sí. Digo, la verdad, por ejemplo, hace unos añitos nos llamaban mucho para hacer esos programas de radio. Y cuando llegábamos, por ejemplo, a hablar con los gerentes de radio, por ejemplo, en mi casa. Y explicaban eso, ¿no? Es que aquí lo queremos para quedarme la recocha en la mañana o en el programa o en la tarde, el que fuera. Sí. Sí, bueno, ¿y cuánto pagan? No, muchísimas gracias. ¿Y qué hay que hacer? No, es que tiene que venir aquí de cuatro a eso, pero también necesitamos que a veces nos ayuden, no sé qué. No. No, no, no me queda tiempo. Y la frase que siguen utilizando, y eso sí se utilizan muchos gremios, es eso te sirve para que te conozcan. Eso, marica. No, y coge esa experiencia, me decían así y yo. Y después de salir de la radio me ofrecieron más puestos y gracias a esas empresas que me ofrecieron el puesto, pero pues no llegaba a lo que ya yo hoy aspiro, porque a la semana, no más a la semana, pues Tavo no lo dirá, pero yo lo digo por él, a la semana de haber salido de su última empresa hubo otra emisora también muy, muy reconocida que lo llamó y Tavo no lo contó. Lo primero que se puede contar, le digo, marica, me están llamando a esto, ¿qué hago? Y Tavo se les pinchó y les dijo, ok, yo voy, pero pido tanto. Y no se lo dieron y Tavo entonces dijo, no, no, no voy. No, no voy, gracias, muy amable y tal, y lo ven. Muy bien, muy bien. Y no es de picado ni nada, sino que ya tú trabajó, vale, marica. Ya pagaste el derecho a piso. Ya, ya yo con 40 años todavía llegando a Carulla, ¿es que yo soy el de la emisora? No. A Carulla o al de uno. O al de uno. Bueno, vengo por el arroz rojo otra vez. Pero ahora ya, gracias a los de la culpa, puedes comprar el azul. El azul. El arroz azul, ya. Bueno, para ir redondeando. Para ir redondeando, ya nos pasamos de tiempo. Se están hablando muy bueno. Conmigo tienen un hijo de madre. Chacha, mira, me faltó por contarles el día que hice de periodismo judicial, cuando hacía periodismo judicial, una necropsia mientras estaba transmitiendo en vivo. ¿Qué? De un man transgénero que habían matado a apuñaladas. No la cuente, para que prometamos un segundo capítulo. Solo le digo el titular. Solo le digo el titular. O sea, perdón a la comunidad LGBTI, solamente voy a mencionar el titular como lo marcó el periódico en ese momento. Ok. O sea, no es mi titular. Eso no trabaja. Sí. Decía, era marica y se lo comieron a puñal. Era un honor de titular. Qué horrible. Marico se trabaja para el espacio. Sí, eso. Y triple gobernador. Era horrible. Bueno, para despedirlo de arriba, Tavo Jornete, ahora que, digamos, en esta etapa de tu vida, ¿qué significaba los de la culpa? Para mí significa una puerta no solo a trabajar delicioso, sino a darte a conocer más y a ponerte a prueba profesionalmente. Porque hoy se han logrado muchas cosas profesionales. De hecho, lo estábamos hablando con Ricardo hace unos días. que dijimos, marica, si uno mira para atrás, hemos hecho hartas cosas, marica, como en tan poquito tiempo, que la película, que el no sé qué, que la gira internacional, que los sold out en cada ciudad. Y obviamente, pues, o sea, tiene sus picos altos y bajos. Es normal. Claro. Que es normal. Hay partidos de millos que están a tote y hay unos que no se llenan mucho. Puede pasar. La gira internacional, ahora el Movistar Arena lleno, viene la gira por Australia, después otras cosas y uno dice, no jodas. Y uno mira para atrás y a mí, pues, me hace sentir orgulloso profesionalmente porque no jodas. O sea, yo siempre me he puesto como logros por edad, ya, logros por edad. Entonces dije, a tal edad tengo que estar en Bogotá. Yo dije, a mis 24 tengo que estar en Bogotá trabajando y lo logré. A los 30 tengo que haber comprado mi casa y la compré. Dije, a los 30 y pico antes de los 40 tengo que haberla pagado y la pagué. A los 40 debo hacer otra cosa que ya la acabo de lograr y después se la voy a contar. Segundo capítulo. Segundo capítulo. Y después dije, y tengo que hacer estas cosas profesionales y las estoy logrando. Entonces, bacano. Y a todo eso me parece súper chévere dentro del tema de la culpa. Se quería hacer un blanqueamiento dental y lo hizo. El dental, la nariz. Me hice el arreglo de la nariz. No funcionó. Me quedó como rembaladero. Eso sí lo robaron. Me quedó como tobogán de pis y la agua. A ver, también te da muchísimas gracias por venir hasta que se acabe el café. Y yo quiero seguir chicaneando los talentos de mi amigo. A que no adivina qué otra cosa se va a hacer este jugador. ¿Qué se va a hacer? Se va a rapear. ¿Ah, sí? Lo invito a que despida este capítulo ahí botándose unas ribitas ahí. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y nosotros? ¿No? ¿O lo hacemos solo? ¿Cómo lo hacemos solo? ¿Qué sé hacer eso? No, no, no. Dejémoslo a él solo. Listo. Entonces, despida el capítulo con el rap. Listo. Tres. Y se lo damos en tres, dos, uno. Es arrítmico, con mi lírico. Y Tavo improvisando es único. My Unica es una marca. Es de tato que a veces se embarca o se embriaga o se emborracha. Como la muchacha que está improvisando. Oye, Tavo está aquí rapeando. Pensando mientras va el beat bajando. Se pone lento, rápido, lento, más rápido. Las palabras van rimando. Mientras Tavo va rapeando. Y el beat que va sonando. Y el programa está acabando. Despidiendo, como siento. Que programa, que lo presiento. Que va a ver la segunda parte. Ya tú sabes como Napoleón Bonaparte. Chiquitico, pero talentoso. Ya tú sabes que abajo es grandoso, cabertoso, cavernoso. Como el cuerpo de este pozo que es bien sabroso. Mil gracias, mi hija. ¡Sí! ¡Vamos con todos, hombre! Queridos amigos, tenemos malas noches. ¡Muy bueno! Hasta aquí llegó el podcast. El mejor podcast de Colombia. Hasta que se acabe el café. Pero tranquilo, porque la próxima semana volveremos con más. Con Iván Marín y con Frey Beltrán. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Hasta que se acabe el café.